Los comentaristas serán la señora Branca Americano de Iniciativa Clima América Latina de Brasil y el señor Carlos Fuller del Caribbean Community Climate Change Center de Belize. Luego va a moderar el señor Ramiro Fernández de la Fundación Avina y la relatoría está a cargo de Cecilia Bello de la Universidad ORT de Uruguay. Adelante. Bueno, primero que todo, saludarlos, darles las gracias por estar acá, agradecer al centro por la oportunidad de presentar y me toca la difícil misión de hacer la presentación después de almuerzo. Así que espero que avancemos bien y no nos quedemos dormidos o no seamos muy fome. Bien, lo que vamos a presentar entonces es una revisión y quizás es un paso atrás, lo que vimos en la mañana, en el sentido de hacer una revisión de qué es lo que entendemos como un proceso de adaptación, qué características tiene, de dónde viene el concepto y cómo el cambio climático se inserta dentro de esa estructura. Entonces vamos a ver un poco de contexto regional, muy rápido, todos sabemos un poco de qué se trata el tema. qué es lo que es el proceso de toma de decisiones, cómo el cambio climático se inserta en este contexto, cómo el proceso de adaptación es una particularidad dentro de esta relación entre cambio climático y proceso de toma de decisiones y algunas conclusiones. Bien simple y bien rápido, estos son los impactos que tiene Sudamérica, las tendencias de cambio en los distintos procesos que Sudamérica ha vivido y los cuales tienen tendencia a prolongarse hacia el futuro. Más que los procesos particulares, me interesa hacer ver la heterogeneidad que existe en la región. Cuando entendemos que el cambio climático o que las tendencias de cambio observadas en el periodo histórico existen en la región, no hablamos de una sola, hablamos de una variedad de cambios que están sucediendo. Y no son cambios que sean lineales o cambios que sean fáciles de identificar. En este sentido, uso una figura del último informe del IPCC, donde lo que quiero destacar acá son dos elementos. Lo que ya veíamos antes de la heterogeneidad en la región y además la alta incertidumbre que está asociada. Y acá hay un problema que también salió en la mañana, que hay un problema o un elemento que es interesante, que es la comunicación. ¿Cómo levantamos la incertidumbre en este gráfico al identificar estos cuadrados? ¿Cómo aumenta? Cuando empezamos a trabajar con escenarios, cuando empezamos a trabajar con horizontes de tiempo, se instaura un concepto de incertidumbre, se empieza a revelar un elemento que es necesario considerar cuando empezamos a trabajar con este tema. También hablamos en la mañana, y por eso me sirve, está muy bueno el inicio, porque cuando hablamos de tomadores de decisiones, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los actores que están involucrados? Y esta es una gráfica muy simple a partir de los inscritos, de los que estamos acá, que un poco viene a dar cuenta de quiénes son los distintos actores. Separé Uruguay porque hay un sesgo ahí por la localidad, pero en general la distribución de los distintos actores es bastante parecida considerando o no a quienes no reciben. Un elemento que quiero destacar es que el sector privado particularmente está bien subrepresentado y da cuenta un poco de cuál es la dificultad de incorporar en estas temáticas a un sector que vamos a ver es pionero en el sentido de la lógica de los procesos de toma de decisión. Mucho de cómo es la teoría de los procesos de toma de decisión nacen del sector privado, como una lógica de ordenamiento organizacional. Y asimismo, en contraste, esto es una encuesta que se realizó en Chile en el año 2013 por un estudiante español, cómo dentro de las percepciones de la sociedad en general, el sector privado es súper relevante a la hora de enfrentar el cambio climático. Entonces, por una parte está la subrepresentación en esta discusión transversal, multisectorial, aun cuando dentro de la sociedad es un actor muy importante, porque al final son quienes terminan por implementar o adoptar ciertas medidas que dicen relación con la adaptación o con otros procesos asociados al cambio climático. Un poco de revisión teórica. ¿Qué es lo que es el proceso de toma de decisiones? Es un proceso de definición de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción. Nosotros que trabajamos en cambio climático, si vemos esto, es bastante parecido a lo que es el proceso de adaptación a cambio climático. Es una definición bastante similar. Y este es un libro de comportamiento organizacional, es un libro que está destinado a empresas. Entonces, nos empieza a dar cuenta de cómo este concepto del proceso de toma de decisiones tiene un origen y ya existe, está instaurado. Nosotros como expertos nos vamos a venir a superponer una estructura a la cual todo un sistema, todos los componentes, ya sean privados o políticos, ya lo tienen incorporado dentro de su accionar. ¿Cómo se inicia este proceso? ¿Cómo son las lógicas de las cuales uno podría identificar estos procesos? Identificando dos dimensiones, en este caso. Bastante sencillo. Un corto plazo, en términos temporales, corto y largo plazo. Y a su vez, un componente que es operativo y otro que es gerencial, de alto nivel, más estratégico. Y así es como aparecen dos núcleos de tipos de decisiones que se están tomando. Decisiones operativas, que son cotidianas, que responden a disparadores que están ya definidos, algoritmos fijos que no van a cambiar. Y decisiones estratégicas, que sí cambian, que necesitan una revisión de largo plazo, que por lo general es la que inicia un proceso de toma de decisiones para enfrentar un problema. Es un enfoque, es un proceso que se define en la alta gerencia, en iniciativas políticas, y que desencadena o concluye en decisiones operativas, que son las que se implementan en el territorio. Lo que debería pasar es que ese contraste entre la operativa o la decisión que se implementa en el terreno, debiese poder retroalimentar esta estrategia de largo plazo y este nivel más gerencial y más de visión de largo plazo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las etapas que estaría, en la cual se inserta o cómo se desarrolla este proceso de toma de decisiones? Básicamente por una, ante un problema, la identificación de necesidades, ¿cuáles son los criterios que yo tengo que poder cumplir con la solución a la cual voy a, estoy buscando? Generación de las distintas opciones, la valorización de cada una de ellas, una selección, la implementación, la evaluación, e idealmente la retroalimentación para poder volver y entrar en un ciclo iterativo que nos permita ir avanzando en la resolución de nuestro problema. Si se dan cuenta hasta acá, cambio climático todavía no existe, porque esto ya, esto es parte de los procesos de toma de decisiones que están instaurados, repito, en el mundo privado, en el mundo político, en fin, distintas instituciones. Y aquí viene el desafío, cómo el cambio climático se plantea como un nuevo elemento, como un nuevo factor en este proceso que ya existe. Vamos a entender, y aquí hay una conceptualización bastante simple, pero que nos va a permitir mirar dónde es lo relevante. Vamos a entender un sistema que tiene sus factores de estrés interno, su estructura interna, factores externos, cualquiera sea, cambio climático es uno más, pero hay varios factores externos que van a generar un estrés sobre el comportamiento de ese sistema. Y hay un espacio de resiliencia, que es donde el sistema se va a mover sin afectarse o sin tener consecuencias para su subsistencia. Y lo que va pasando es que, a medida que se van desarrollando estos sistemas, hay distintas decisiones que pueden ir moviendo la trayectoria de desarrollo de este sistema hacia situaciones que poseen una menor resiliencia o una mayor resiliencia. En el sentido que van a tener más riesgo o menos riesgo de enfrentar un estrés en el futuro. Y son estos distintos nodos o estas distintas decisiones las que nos van a llevar a uno u otro estado. Por eso es importante, y el cambio climático se inserta en este esquema, dado que lo que nosotros vamos viendo es que un sistema va evolucionando y las distintas decisiones que se van tomando en el camino van determinando mi futuro estado, o mi futura condición de riesgo. Bajo ese esquema de evolución que nos permite entender un poco cómo el cambio climático es este nuevo estrés externo, es que el IPCC ya en el año 2012, con el informe de SREX sobre eventos extremos, nos plantea este nuevo esquema que nos permite identificar cómo el riesgo de desastre o el riesgo en general a la cual se ven expuestos los sistemas podría estar explicado por tres componentes básicos. El clima en general, los eventos climáticos extremos u otros eventos, el sistema climático, la vulnerabilidad de los sistemas y la exposición. Dentro de lo que es vulnerabilidad y exposición se asocian todo el componente de desarrollo de los sistemas, tanto el manejo de desastre o gestión de desastre o la estrategia de adaptación a cambio climático. Y dentro del componente de clima, podemos subdividir esto en dos elementos también, variabilidad natural y cambio climático como tal. Entonces lo primero que hay que hacer, y lo que nosotros planteamos en el artículo que enviamos, es, ¿estamos expuestos? ¿Somos vulnerables? Porque este patrón aplicaría para cualquier organización o para cualquier sistema que quisiese implementar o quisiese ejecutar acciones de cambio climático. Pero primero hay que preguntarle si es que somos o no vulnerables, ¿estamos o no expuestos? Quizás nuestra acción o nuestra organización no está expuesto y no necesita entrar en un proceso de adaptación a cambio climático. Entonces es extremadamente relevante, aunque suene un poco obvio, pero hacerse esta pregunta al inicio. Y es así como la estrategia de adaptación a cambio climático o de manejo de desastre van un poco a responder estas preguntas. Así como atacar tanto la variabilidad natural o el cambio climático de largo plazo. Y todo esto en un contexto de incertidumbre, como vimos en un inicio. No es fácil, es un sistema bastante complejo. Y para eso quiero usar este ejemplo de dos casos que son homólogos. La ciudad, el estuario del río Rhin en Holanda, donde está Rotterdam, y el delta del río Ganges en la ciudad de Bangladesh. Son dos condiciones geográficas bastante similares. Las dos están en alta densidad, en situaciones susceptibles de inundación. Y acá un dato interesante. Estas son los números de muertes en escala logarítmica y el tiempo. Holanda ha tenido desde el año 850 inundaciones importantes, siendo la última registrada con más de, lo que está acá, cerca de mil muertes, en el año 1953. Versus que Bangladesh empieza a tener inundaciones importantes en la segunda mitad del siglo XX. Entonces hay un componente, y lo vamos a ver acá. Rotterdam respondió o ha desarrollado estrategias de respuesta a su exposición. Ambos sistemas son expuestos, están expuestos a impactos de cambio climático. Pero ya ha hecho un manejo de su vulnerabilidad a través de una gestión del riesgo, respondiendo a la variabilidad natural, a través de la implementación de cierta infraestructura, que lo hace menos vulnerable y más resiliente en su situación actual. Por lo tanto, su estrategia de implementar medidas de adaptación o enfrentar el cambio climático no es por la vía de la variabilidad natural, sino que es desarrollar planes de largo plazo que permitan adelantarse a la situación futura. Por su parte, Bangladesh, aun cuando tiene una situación geográfica similar y el evento es el mismo, tiene una condición de variabilidad natural actual que está generando impactos. Y lo que hace que el sistema sea vulnerable, por lo tanto, su estrategia de desarrollo tiene que apuntar a un manejo del riesgo de desastre, más que generar planes de adaptación a cambio climático de largo plazo. Esa es un poco la comparativa. Entonces, ¿cómo se inserta ahora el proceso de adaptación a cambio climático? Y aquí un poco este esquema lo plantea Provía, el año 2012, en una guía de adaptación a cambio climático, pero es un poco el mismo esquema que vimos en un inicio. La identificación de necesidades de adaptación, identificación de opciones, la evaluación, la planificación y ejecución de las medidas, el monitoreo y evaluación para poder volver a entrar al ciclo en un proceso iterativo. Entonces, teniendo en cuenta la situación que vimos, por ejemplo, en estas dos ciudades, ahora esta lógica del proceso de toma de decisiones cobra un sentido distinto. Dentro de las distintas alternativas, la literatura es bastante rica en ejemplos y casos de medidas de adaptación, herramientas para evaluar, alternativas para valorizar, para poder comparar. En fin, y en ese sentido, no quiero entrar ahí. Lo que me interesa es que este proceso, no lo olvidemos que son personas las que están detrás. Los tomadores de decisiones no son extraterrestres que meten información en un computador y generan una opción óptima que va a resolver el problema. Hay otros elementos y ahí donde la relevancia que tienen las ciencias sociales, por ejemplo, en ayudar a comprender cómo de pronto la resolución de un proceso de toma de decisiones es muy distinta a lo que en el papel luego de hacer este análisis resulta. Porque hay otros elementos. Dentro de eso, lo que es el concepto de la racionalidad limitada es como para enfrentar este proceso. ¿Se obtiene efectivamente toda la información? ¿Somos conscientes de los límites que tiene la información que manejamos? ¿Existen otras motivaciones? Aquí, de nuevo, volvemos atrás a cuál es la finalidad de entrar en este proceso. ¿Es aumentar las ganancias? ¿Es disminuir el riesgo de la población? ¿Es obtener más votos? En fin, puede haber todo un abanico de motivaciones que nos llevan a modificar la racionalidad que podamos identificar en un proceso como lo mostramos anteriormente. Hay elementos éticos que van a determinar si es que las decisiones que yo estoy tomando son viables o no. Que pueden ser técnicamente viables, pues, tengo que tener toda la información que necesite, pero no necesariamente responde a elementos éticos. O hay otro elemento que se llama sesgo cognitivo. es cómo esta racionalidad, de nuevo, se inserta en individuos que tienen prejuicios, que interpretan y que todos tenemos una concepción del mundo que es particular. Entonces, es ahí, de nuevo, cómo las ciencias sociales y la conjunción entre la teoría, la técnica y la teoría tanto del mundo físico y del mundo social empiezan a conversar. El último reporte del IPCC plantea algunos puntos que me interesa destacar. ¿Qué es lo que debería ser un proceso de adaptación? Comenzar por las necesidades de los usuarios, no por las prioridades de investigación científica. Es súper difícil, ya lo vimos los profesores, la academia en ese sentido tiene una difícil misión porque tiene que empezar o si es que quiere entrar en este proceso tiene que lidiar con esto, pero además con un sistema de financiación y un sistema de evaluación y un sistema de motivación que lleva adelante estos procesos. De nuevo, es énfasis sobre los procesos no sobre los productos. Muy atingente lo que recién decía sobre la academia. Hay que mejorar los procesos de vinculación entre usuarios y productores de información, entre el tomador de decisión y quien produce la información, ya sea la academia, un knowledge broker o un think tank, no sé, quien tome la batuta y quien tome el liderazgo al respecto. Hay que conectar las disciplinas y las organizaciones. A mí, más que la interdisciplina, me gusta más el concepto de transdisciplina, esto de, porque la interdisciplina como que puede ir cada una de las disciplinas en su carril, pero si no hay conversación real, no hay diálogo profundo, puede seguir siendo compartimentos medios estancos. Fomentar la estabilidad institucional, incorporar aprendizaje y experiencia de los actores y desde un principio, no ser un, no entregar solo al final, sino que involucrar e incorporar estos aprendizajes desde un inicio. Algunos nuevos lineamientos de un informe de la Unión Europea del año pasado, enfocarse en el manejo del riesgo iterativo con énfasis en la variabilidad climática de corto plazo, así como en los riesgos e incertidumbres futuras. Preocupémonos de los sistemas ahora, mirando el futuro, pero veamos cómo estamos ahora. Énfasis en opciones del tipo low regret, como la generación de capacidad y otras opciones no técnicas, un poco para vencer esta incapacidad de accionar cuando no tenemos disponible toda la información. Cómo podemos avanzar en ese sentido. Y finalmente, el tema que a mí me interesa en lo particular es cómo comunicamos. Y esta agricultora en ese sentido es bastante decidora y un poco refleja lo que ha salido durante toda la mañana. Cuando hablamos desde un punto de vista casi filosófico de cuáles son las amenazas del cambio climático, en fin, todo lo terrible que puede hacer, al parecer, hasta el día de hoy ha funcionado poco. Y quizás es nuestra responsabilidad cambiar el mensaje o hacer un mensaje que sea atingente a quien queramos que lo reciba. cambiar el proceso de comunicación en el sentido de poner el foco en el usuario final más que en nuestras necesidades de comunicar. Generar conocimiento útil, el tema de las prioridades académicas versus la necesidad de los usuarios, el tema de las escalas. No es lo mismo generar información para un pequeño agricultor, la asociación de agricultores, el Ministerio de Agricultura, o en fin, hay que generar políticas y sistemas de comunicación que respondan a cada uno de esos usuarios. Formatos de transferencia, lo mismo, una presentación, un folleto, en fin, diálogo y trabajo colaborativo. Ese yo creo que es finalmente el resumen y cómo podemos avanzar en estos temas. Como conclusiones finales, cambio climático se presenta como un catalizador de la reflexión sobre la relación entre el clima y las actividades. Necesita explicitar muchos elementos, necesita que podamos revisar nuestros procesos internos en distintos niveles, para distintas organizaciones, sector privado, sector público, qué información necesitamos. El proceso de toma de decisión propio de las organizaciones como marco para la adaptación al cambio climático. No tenemos que inventar la rueda ni implementar un sistema nuevo de toma de decisiones. Es necesario reflexionar sobre la necesidad real de incorporar el cambio climático en la toma de decisiones. Es un poco hacerse la pregunta antes. Mi actividad o el sistema sobre el cual quiero trabajar es realmente vulnerable, está expuesto, es relevante el cambio climático en situaciones quizás no. Y finalmente es importante el rol de las estrategias de comunicación en relación a los distintos actores involucrados que estamos en el proceso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, una primera base, ¿no? Como una provocación de Eduardo con el paper en esto de cómo son procesos de toma de decisiones, cómo integramos la adaptación al cambio climático en estos procesos y un enfoque. Invitamos como comentaristas de esta primera sesión a dos expertos y vastos conocedores que han atravesado mucha experiencia en tomar decisiones y estructurar, integrar el cambio climático dentro de sus instituciones y estados. Vamos a hacer como una primera intervención de cada uno de ellos de cinco minutos, después un par de reacciones de ustedes del público y volvemos con ellos. ¿Les parece? Vamos a tener un primer desafío que es lingüístico en esta América Latina intercultural. Vamos a pasarnos entre el español de origen inglés, ¿no? Con Carlos Fuehler viniendo de Belize, entre un spanglish y un portuñol con branca de Brasil. Y esto es para mantenerlos a ustedes atentos en el horario de las siestas y en la tarde estar todos entretenidos. Carlos Fuehler, me gustaría empezar con vos, si te parece. Carlos es el coordinador o el director del Centro de Cambio Climático de la Región del Caribe, Climate Change Community Center, o algo así, más o menos. Entonces, la verdad que desde Sudamérica por ahí no tenemos tanta experiencia y no sabemos bien cuánto es, cómo está la región del Caribe preparándose y qué decisiones ha creado para responder al cambio climático y sin duda que es una primera experiencia de un proceso de toma de decisiones a nivel regional. Sería muy bueno si tomando los parámetros de Eduardo puedes compartirnos un poco qué es esa experiencia, cómo han incorporado el proceso de toma de decisiones, qué incentivos tuvieron en la región del Caribe para tomar decisiones frente al cambio climático y cómo están avanzando hoy en esa implementación. Muchas gracias y para aclarar, soy el oficial enlace del Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe o los 5 CES. El centro fue establecido en 2005 bajo un mandato de los jefes de Estado y Gobierno de CARICOM a la Comunidad del Caribe en el 2002. El mandato es de coordinar las respuestas de la región al cambio climático. Eso incluye el desarrollo y implementación de proyectos en dar respaldo a los tomadores de decisiones y a coordinar los negociadores en el convenio de cambio climático. En el 2009 se desarrolló una estrategia regional que fue aprobada por los jefes de Estado y Gobierno. Pero esos mismos dieron un mandato que se haga un plan de implementación. Con la ayuda del CDKN el plan de implementación fue desarrollado y los jefes lo aprobaron en el 2012. El plan cubre el periodo hacia el 2021. El plan cubre siete sectores incluyendo turismo, agricultura, y seguro alimentario, forestal, salud, zona costera y pesca, energía y agua. Todas las respuestas están interconectadas, pero el agua está en el centro de la respuesta. El plan fue desarrollado por consultas nacionales con el involucramiento de las agencias regionales y al fin en una consulta regional. Una herramienta que desarrollamos se llama Sea Coral. En inglés es The Caribbean Climate Online Risk Adaptation Tool, o en español la herramienta en línea de riesgo y adaptación al clima en el Caribe. Fue elaborado para tomadores de decisiones en los ministerios de financia, planificación, otros ministerios y agencias de gobierno, agencias regionales, ONGs, universidades, instituciones de investigación y los sectores financieros y de negocio. Los ayuda para que puedan hacer decisiones resilientes al clima. Fue desarrollado para que los usuarios integran resiliencia al clima en sus procesos y actividades. Usando Sea Coral, los tomadores de decisiones pueden integrar estrategias de adaptación en sus agendas de desarrollo nacionales. Asegura que la resiliencia sea una parte integral al desarrollo y planificación nacional y no algo solamente añadido. Con el uso el objetivo es que el cambio climático es parte de legislación nacional, planificación, estrategia, programas, proyectos y presupuestos. Eso asegura que haya un cambio transformativo en la vista, arreglos institucionales, sistemas operativos, colaboración y mecanismos de planificación integrados. Excelente, muchas gracias Carlos. Es un buen ejemplo donde ustedes pueden ver toda una región con 14 países que construyen un acuerdo regional, estructuran una estrategia, definen un plan de implementación, lo avanzan por sectores y lo traducen en políticas nacionales. Entonces va esa integración de lo local a lo regional utilizando en gran parte toda esta estructura de proceso de toma de decisiones segmentada que nos compartía recién Eduardo. Antes de ir a Branca, quizás Carlos, una pregunta y puedes contestar en inglés si quieres. ¿Qué es lo que motivó a 14 jefes de Estado de estas islas del Caribe a avanzar en decisiones políticas para integrar el cambio climático? Viendo esto que nos decía hoy ya en Esperanza que para el latinbarómetro no es una prioridad el cambio climático. ¿Por qué en el Caribe han tenido estas motivaciones? Bueno, al principio en el cumbre en Río en 1992 después en Barbados en el plan de acción de Barbados los jefes de Estado se fijaron que el cambio climático era real para nosotros estamos en una zona de huracanes y de otros climas extremos así que para nosotros el cambio climático es real y ya está ocurriendo y solamente con un plan regional teníamos suficiente voz y actividades para entonces poder atraer los recursos y la ayuda internacional que se necesitaba. Excelente, gracias. Vamos a volver después a esas motivaciones como hacen las decisiones. Vamos un poco a Brasil Branca Branca americano ha sido secretaria de cambio climático del gobierno federal de Brasil hoy en día ya estás has cambiado tu rol estás dentro de la sociedad civil acompañando y fortaleciendo a otros a tomadores de decisiones para que sí puedan integrar el cambio climático en sus procesos. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde la dirección de Brasil para integrar la incertidumbre en el cambio climático dentro de las decisiones estaduales y qué procesos de toma de decisión ves que se ha tomado sistémicamente y cuáles han sido en base a reacciones coyunturales? Muchas gracias la primera respuesta completamente diferente que feliz porque no es una lógica muy muy clara yo voy a hablar con mi Portunhol Castillo por favor entonces primero quería decir yo creo por qué tú me has invitado aquí por qué yo percorí y mis comentarios son fruto de eso yo fui de la academia primero después del ministerio en la parte más técnica muchos años conozco varios aquí trabajando con inventarios con negociación con todo después tuve un rol más político dentro del ministerio y después fui a la a la la sociedad civil y lo que veo al final es que hay una el problema del cambio climático primero para mí es un problema enorme lo más grande que tenemos para resolver y que implica una necesidad de envolver todos los muchos actores muchos entender bien los problemas y conocer bien los instrumentos porque no es un problemito que uno resuelve con detalles hay grandes intereses económicos geopolíticos entonces no son decisiones son decisiones estratégicas entonces para un país lo fundamental es tener su visión de dónde quiere llegar qué es el rol del país en un nuevo mundo incluso porque el mundo que nosotros conocemos no habrá en el futuro entonces todos los argumentos que ah pero si hago eso va a ser un poquito más caro sí más caro pero en relación a un escenario futuro que no va a ser realizar que es el escenario del pasado el business as usual entonces hay que tener una visión estratégica los modelos simplemente no van a dar cuenta de esta realidad futura entonces yo creo que dentro de los gobiernos tenemos que tener tres pilares los pilares los primeros del conocimiento yo leía tu paper y dije fue yo que escribí eso pero conocer porque si uno address todos los temas todos los grupos todas las cuestiones se diluide demasiado entonces ¿dónde son las sources de emisiones? hoy en futuro ¿para dónde estamos caminando? una tiene que conocer bien porque a veces gastamos mucho tiempo mucha energía mucha articulación política para hacer una cosa que no hay un impacto entonces cuando vimos en adaptación las decisiones que tú había escrito de decidir o no se vamos plantar arroz ¿cómo se dice? agricultura plantar arroz plantar arroz plantar arroz eso entonces plantar arroz es un ciclo corto entonces la decisión para eso no tiene grandes implicaciones puede tener grandes implicaciones emisiones de metano un año pero eso no es tan importante como el modelo de desenvolvimiento que quiero las decisiones hoy día que tengo que tomar por ejemplo el ejemplo siempre de saneamiento en río de janeiro tenemos una grande bahía y una bajada y estamos haciendo un enorme esfuerzo de saneamiento para que los 50 100 años entonces tengo que tomar en cuenta el aumento del nivel de mar si no será una inversión que va a ser completamente desperdizada por ejemplo nosotros en Brasil tenemos un enorme programa de habitaciones populares y hoy en la mañana había el ministro de viviendas y por ejemplo en Brasil si ponemos más tenemos uno o dos centímetros en las paredes haciendo una pequeña adición de tecnología para mantener la isolación térmica en dos tres años la gente va a poner arcondicionado porque hace calor y todo se va a perder mismo económicamente el esfuerzo de la inversión inicial pero quién va a pagar quién financia eso entonces tiene que saber primero dónde focar yo creo que conocer los problemas para evitar desperdicio en cuestiones que no son relevantes quién son los actores que toman qué decisiones cuánto necesitamos del apoyo popular es una cosa de movilización no es si no vamos a focar en las escuelas para hacer eso vamos a trabajar más junto a gobiernos junto a la academia yo creo que hay que entender quién son los actores fundamentales en eso y yo creo que la media y ellos que hacen la traducción de la cuestión científica para la decisión política y para el entendimiento de la opinión pública es fundamental en tercero los instrumentos cómo hacer eso porque puedo saber lo que hacer quién son los actores pero y los instrumentos ahí tenemos la discusión de si vamos a instrumentos económicos instrumentos de y todas sus consecuencias entonces conocer esas opciones para poder decir mira porque no hay la opción maravillosa barata ambientalmente entonces conocer los trade-offs conocer qué son opciones que estamos haciendo opciones significa abrir mano de uno para tener el otro entonces ¿quién va a tomar la decisión? ahí ya hay un problema un poco menos científico porque la toma de decisión no es racional depende de una serie de una serie de variables que son completamente difíciles de manejar entonces yo creo que de todas las maneras información racional bien fundamentada estando disponible para cuando uno tenga el momento político poder utilizar en Brasil nosotros tenemos ese ejemplo muy conocido después de las el desastre de las lluvias muy fuertes que bajaron todas las encuestas murieron mucha gente y Carlos Nobre y otros tenían ya el modelo de de desastre de todo pronto con decisión con la política con el equivalente de la ley por todo conectado y sale sale porque tiene plata tiene eso pone junto y sale pero tiene que tener el momento político la base técnica yo creo y la traducción bien muy clara porque el tomador de decisión en el gobierno y las empresas yo creo la misma cosa tiene poco tiempo tiene clareza claridad consistencia porque también va a acontecer eso se desconstruye fácilmente entonces y por último yo creo que lo más importante es tener una fuerte conexión con la área económica envuelve un ministro de economía y todo está arreglado pero en en verdad en realidad construcción de un nuevo modelo de producción y consumo eso que tenemos que caminar entonces yo creo que es así y el Brasil solamente para concluir completamente diferente de Belice nosotros tuvimos varios planos después la política que incluía varias otras instituciones instancias de decisión como instrumentos institucionales pero tampoco había un orzamento dedicado a implementación entonces era pero fueron momentos políticos que uno tenía para push de agenda yo espero que después de París podamos hacer una revisitación a toda la estructura legal la estructura también de instituciones y de tomada de decisión para tener una estructura más racional con claros roles orzamentos roles y que pueda ser revisitado porque esto es muy importante en este tema porque nada es muy fijo todo que hicimos muy fijo en la convención se tiene una biblia porque no se puede decir contra no se puede avanzar entonces muy complejo bueno solamente unas provocaciones gracias excelente Branca muy buenas provocaciones y es esto la intención es que sean provocaciones y si les parece les invitaría a abrir un par de intervenciones de parte del público y después ir a mesas de trabajo en las mismas mesas de ustedes pero como provocación inicial me encantaría ver quién se anima a compartir un muy buen fracaso en términos de querer integrar un proceso de toma de decisiones en el cambio climático necesito un fracaso así estructural rotulante Branca nos decía recién en Brasil lo que planificamos lo que diseñamos lo que estructuramos no ocurrió nada ¿quién tiene otro fracaso que pueda querer compartirnos acá? a ver no, no no digo que fue un fracaso retumbante yo nunca diría que Brasil tuvo un fracaso como argentino no, no, no no fue estructurado no fue estructurado pero yo creo no pero conseguimos reducir desmatamiento en 40% no, hicimos muchas cosas no, no perdón, perdón perdón ¿un fracaso? sí, la actividad privada nunca fracasa el cambio climático en la actividad privada sí bueno el fracaso que yo puedo contar es el propio yo pertenecía yo pertenecía a una agronegocios una de las más grandes compañías mundiales fui la jefa de políticas de cambio climático por muchos años trabajé más de 10 años en esa compañía y fue una lucha diría estéril ¿no? porque a partir de que volvimos volví de Durban yo era la que iba a las negociaciones de cambio climático y reportaba a la cúpula digamos en New York es una compañía que cotiza en Bolsa de Nueva York el estadio de las negociaciones y cuando volví de Durban nunca me voy a olvidar que cuando me preguntaron qué iba a pasar les tuve que decir la verdad dije bueno ahora lo que va a pasar es que hasta el 2020 no va a pasar nada es como un tiempo de moratoria mientras los gobiernos se encargan de armar toda esta infraestructura bueno era en aquel momento me acuerdo volver en el avión y decir ¿cómo sigo viva dentro de una empresa? porque la empresa es delivery delivery y a ver dónde está el negocio los bonos para afuera era una empresa que tenía temas de bonos de créditos de carbono así que bueno sobrevivimos nuestro grupo entero hasta fines del 2003 hasta principios del 2014 era yo como jefa de políticas de cambio climático tenía que permanentemente decir lo que se venía y lo que se venía era que el mundo estaba atrasando las fechas hasta el momento de que todo esto sea obligatorio y bueno a principios del 2014 la compañía decidió desconectar todo nuestro grupo éramos un grupo worldwide estamos todos globalmente yo tenía compañeros en East Asia bueno en todos los lugares del mundo y fuimos desconectados entonces cuando yo participo de estos foros porque gracias a Dios la compañía se retiró entonces todos los proyectos que habíamos generado o que yo había generado dentro de la compañía ahora los sigo adelante sola con otras instituciones pero digo la pregunta es ¿cómo hacemos para que todo este proceso que va a tardar años pueda empezar a entrar en el sistema corporativo? porque es genial todas estas cosas que tenemos planeadas que la academia pero ellos los tomadores de decisiones que afectan e impactan el medio ambiente el tejido social lo que sea la mayoría son empresas privadas ¿cómo hacemos para que gente como yo no pierda el trabajo para gente como yo siga aportando y no seamos desechados ¿no? ese es el creo que es el gran desafío y espero que ustedes se encuentren en el camino ese fue mi fracaso está muy bien pero es un fracaso en donde a partir de que no se generan los incentivos correctos a nivel global una empresa que había apostado ¿no? al mercado de carbono que había creado toda una infraestructura que un equipo con una estrategia global de largo plazo decide desarticular todo ese proceso de toma de decisiones y desarma su área de cambio climático como empresa ¿sí? porque no tiene los incentivos correctos otra provocación ahora ¿otro fracaso? vamos con un fracaso cortito me encanta de la sociedad civil la sociedad civil podría no sé si la palabra fracaso pero a ver me refiero básicamente a Paraguay donde tuvimos esta experiencia en la última década el sector vinculado al tema ambiental de la sociedad civil en Paraguay fue bastante exitoso incidiendo en políticas públicas en el sentido de que hoy tenemos normativas que son sumamente interesantes y ese fue básicamente el foco de atención el fracaso estaría en la lógica esta visión muy tecnocrática en donde en realidad eso es absolutamente insuficiente porque la capacidad institucional de implementación es absolutamente limitada y en realidad no se genera ningún cambio entonces el foco centrado básicamente en encontrar una pequeña ventana de oportunidad de poder convencerle a un grupo de legisladores con relativa facilidad que iban a quedar muy bien promoviendo este tipo de normativa que en realidad parecía que nadie se oponía y se implementaba en el sentido de que hay un proyecto a una ley en realidad significa poco en un contexto que yo creo que es bastante latinoamericano de fuertes debilidades institucionales por lo tanto esa visión solamente claramente no es suficiente digamos sino se trabajan otros aspectos que tienen que ver con la capacidad de implementación y que seguramente tienen que ver con que esto sea realmente relevante para los actores en realidad lo que está es contribuyendo a una especie de degradación de la propia práctica democrática donde vos tenés reglas de juego que no se cumplen está buenísimo gracias otro caso donde no basta pensar en proceso de toma en institucionalizar una propuesta sino cómo es la implementación cómo se garantiza y cómo se genera el marco institucional para que pueda después ser implementado ahora ¿quién tiene un buen éxito que pueda compartir de una decisión de cambio climático que avanzó prosperó y no estaba previsto no estaba planificado ¿quién supo encontrar una coyuntura política como decía Branca recién hay que identificar esos momentos de coyuntura donde podemos generar las propuestas que no que no estaba en agenda o que no estaba estructuralmente planificado ¿quién tiene uno? ¿ya han de vuelta? pero se acaba de decir que no implementaron ahora acá Lupe yo tengo uno quizás me adelanto lo que iba a poner luego pero en el Perú nosotros empezamos a hacer este proyecto al cual me refería anteriormente que son escenarios y medidas de mitigación en el 2012 y en la mitad del proceso nos agarró la noticia de que habría una COP que la COP se haría en el Perú entonces eso se convirtió en un momento político exactamente el ejemplo que planteaba Branca que estábamos avanzando la tarea y la verdad que tuvimos que correr para poder presentar los resultados y que se convirtiera en un insumo importantísimo para el momento político quizás después voy a tener un chance ahí en la mesa no me voy a estirar más pero para mí fue un ejemplo concreto de cómo hacer un proceso y que el momento político llega por casualidad y ya uno está listo para ello excelente muchas gracias Lupe y seguro vamos a buscar la forma de ampliarlo después y creo que han sido varios los que hemos aprovechado esa coyuntura política para generar avances uno más Jorge vamos con un éxito estamos en la sesión de éxitos no previstos yo éxito no ni fracaso pienso que mi presentación breve va a ser sobre la presentación de Eduardo o una crítica a la exposición que fue excelente pero creo que difiero de su presentación porque creo que no existe una racionalidad limitada ni más o menos racional sino racional totalmente distintas opuestas la racionalidad del sector privado tiene como fin último el beneficio y el público tiene el bien común complejo racionalidad distinta además tiene racionalidad de participación la electoral la legislativa la judicial la ejecutiva la burocrática la tecnocrática la toma de decisiones totalmente opuesta y distinta son tiempos distintos y espacios distintos por lo tanto son incomparables las teorías de la organización sirven para entender algo más del proceso de decisión pero las racionales son totalmente distintas y eso dentro de los que producimos ciencia o los que ayudamos a que la ciencia se aplique en las políticas públicas lo tiene que tener bien claro si no imposible de tener exitosas propuestas o exitosas quizás está muy bien quisiera ahora provocarlos para que puedan hablar en las mesas de trabajo de ustedes puede ser pasamos un poco las mesas para que para que no nos vayamos la consigna que les quisiéramos proponer para la mesa es a partir del análisis del paper de Eduardo a partir de la presencia de los expositores si pueden identificar dos o tres recomendaciones máximo de cómo integrar el cambio climático en los procesos de toma de decisiones qué recomendaciones concretas específicas nos pueden dar para hacer esto aprovechar esta coyuntura política para hacer escalar esta integración del cambio climático en los procesos de decisiones 20 minutos de conversación no tienen que ir a debate tienen que encontrar dos o tres propuestas concretas y les pido a Carlos y a Branca si también se meten en una de las mesas y aportan desde su experiencia y Eduardo también trabajenlas entre ustedes dos vamos a tratar de darle cinco minutos al final para que las lean o si no las pasamos con la relatoria según comandemos de tiempos con la relatoria con la relatoria con la relatoria con la relatoria